¡Hola! ¿Qué tal mis bellas amigas? Continuamos trabajando con esta hermosa labor que es la niña girasol. Vamos a utilizar los siguientes tonos que son verde manzana, rústico, verde pantano, negro, rojo carmín, verde musgo, blanco. Me voy a apoyar de un delineador 10-0 y también vamos a utilizar un pincel lengua de gato del número 4. Vamos a comenzar a trabajar con el cabello, vamos a utilizar rústico. Si ustedes no tienen rústico amigas no se preocupen, pueden utilizar marrón, tierra quemada, algún café que tengan. Vamos a trabajar con mucho cuidadito aquí en medio de las hojitas y también en el contorno del pétalo vamos a trabajar con cuidadito. En esta área de aquí del cabellito vamos a hacer pinceladitas hacia adentro de su piel y de aquí hacia adentro vamos a trabajar el cabellito. De esta forma voy a trabajar toda la base del cabello. Ya que realizamos toda la base con rústico amigas ahora vamos a dar sombra con una pizca de negro. Vamos a aplicar la sombra aquí junto de las hojitas y también junto de los pétalos con mucho cuidadito. Y lo que vamos a hacer es deslizar la pintura hacia adentro del cabellito, siguiendo la forma que lleva su cabello. En esta área de aquí también vamos a aplicar negro y vamos a crear sombra. Solamente vamos a subir la sombra hacia arriba realizando pequeñas pinceladitas. Igual vamos a aplicar el negro siguiendo la forma que lleva el cabello. Vamos a lavar muy bien nuestro pincel y ahora vamos a utilizar una pizca de blanco para dar luz. Recuerden siempre tener a la mano un recipiente con agua y un trapito. Vamos a aplicar blanco en esta área de aquí en medio para crear la luz del cabello. Ya que aplicamos el blanco solamente vamos a distribuir hacia los lados la pintura. Igual vamos a seguir la forma que lleva el cabello. Ya que realizamos esto, ahora vamos a distribuir la pintura hacia este lado. Vamos a trabajar con calma y con mucho cuidadito. Tranquilitas a la hora de estar pintando, amigas, suelten su manita, no le tengan miedo al pincel. Yo sé que ustedes pueden, échenle ganas. Les deseo que pasen un excelente año nuevo en compañía de todos sus familiares. Ya que aplicamos la luz, amigas, ahora vamos a utilizar nuestro delineador y vamos a elaborar el flequillo. Vamos a aplicar de la punta hacia adentro negro en cada uno de los cabellitos. Solamente vamos a aplicar y llegar hasta dentro de esta área del cabello. Si quieren hacer más cabellito, pueden hacer más. Así voy a realizar uno por uno donde anteriormente apliqué el rústico. Voy a avanzar realizando el cabello. Ya que realizamos esta área y el fleco, amigas, ahora vamos a realizar esta área que tiene aquí igual toda la base con rústico, cuidando de no meternos a los pétalos ni a las hojitas. Ya que realizamos la base con rústico, amigas, ahora nuevamente vamos a dar sombra con una pizca de negro. Igual vamos a tomar pequeñas cantidades y vamos a aplicar aquí junto de los pétalos el negro. Con cuidadito de no meternos a los pétalos ni a la hojita. Ya que realizamos esto, solamente vamos a deslizar pinceladas hacia este lado. En esta área de aquí, junto de su manita, también vamos a aplicar negro. Y deslizamos hacia arriba. Vamos a lavar muy bien nuestro pincel, amigas. Ahora vamos a utilizar una pizca de blanco. Vamos a aplicar en esta área de aquí. Ya que aplicamos el blanco, solamente vamos a difuminar hacia este lado y hacia arriba también. De esta forma obtenemos la luz. Ahora voy a realizar una hojita. De la misma forma que voy a realizar esta hoja, van a realizar la otra allá en casita. Voy a pintar la base con verde manzana. En este lado, voy a agregar una pequeña cantidad de rojo carmín. Si no tienen rojo carmín, pueden utilizar una pizca de púrpura o algún rojo que tenga. Aquí, junto de los pétalos, vamos a aplicar el rojo carmín. Vamos a difuminar muy bien, junto con el verde manzana. En este extremo también, voy a aplicar rojo carmín. Y fundo muy bien el color con el verde manzana. De esta forma, vean. Ahora, lo único que voy a realizar es que voy a utilizar verde musgo. Como pueden ver en este extremo, ya apliqué rojo carmín. En el otro extremo, de arriba hacia abajo, ahora voy a aplicar el verde musgo. Igual aplico y difuminamos muy bien. Ya que realizamos esto, ahora voy a utilizar una pizca de verde pantano. Y con verde pantano voy a marcar una nervadura central. Ya tengo aquí la nervadura central. Solamente voy a deslizar pequeñas pinceladitas hacia este lado. Esto lo pueden realizar con un pincel pequeñito. Ya que las hojas son pequeñas. Vean. Ahora voy a utilizar blanco para dar luz. Voy a agregar una pequeña cantidad de blanco de aquí en medio. Hacia el otro extremo. Nuevamente vamos a tomar una pequeña cantidad de blanco. Y de este lado de arriba hacia abajo, donde aplicamos el rojo carmín. Voy a agregar unas pequeñas pinceladitas con blanco. Vean. De esta forma, amigas, vamos a realizar la otra hojita. Con la ayuda de mi delineador, voy a agregar pequeñas pinceladitas con verde pantano de este lado. Y de esta forma, amigas, vamos avanzando con esta hermosa labor. De la misma forma van a realizar esta hojita. Espero que les haya gustado este video y que sea de mucha ayuda para ustedes. Si es así, recuerden no olviden darle me gusta. Y no olviden suscribirse a mi canal, mis bellas amigas, para que día a día seamos más. Si ustedes gustan, pueden compartir mis videos y añadirlos a sus favoritos. Deseo que este año que viene, amigas, se la pasen muy bien. Que estén felices en compañía de sus seres queridos. Feliz año nuevo. Nos vemos muy pronto y que estén muy bien. Bye. Bye.